...porque recién otra vez se estaba tocando la rodilla. Busca Prato, allí va Prato, tapó Chichi, magnífico Chichi Sola. Veamos la jugada, allí va el centro de Alione, Prato domina con la derecha, hace pasar a un jugador y después el arquero le tapa el gol. Prato a las espaldas de Álvarez Balanta, ganando muy bien la posición. Qué bien la hizo Prato.